Hola, soy Julio Zelaya de The Learning Group y este es otro capítulo más de inspiración para emprendedores. Hoy te quiero presentar los ocho elementos que debería tener tu propuesta de negocios. Empecemos por el primero. ¿Qué problema resuelves? Todo emprendimiento debería resolver un problema específico. Segunda pregunta que deberías de hacer es ¿de qué tamaño es ese problema? ¿Cuántas personas tienen ese mismo problema que definiste en el punto número uno? Tercero, ¿cómo resuelves ese problema? Y aquí es donde está tu propuesta de negocio, tu ventaja de cómo vas a resolver ese reto en particular. Número cuatro, ¿cómo resuelves mejor el problema que los demás? Acá es donde evalúas a tu competencia, a los sustitutos y dices como tu propuesta es la ganadora. Número cinco, ¿cómo hago dinero? Todo emprendimiento, no importa que sea sin fin de lucro, necesita tener recursos. ¿Cómo vas a capitalizar esos recursos? Siguiente, ¿por qué yo? Tú tienes que presentar en ese momento a ti como emprendedor o emprendedora o a tu equipo. ¿Por qué ustedes son las personas adecuadas? Siguiente, ¿por qué ahora? Usualmente no decimos por qué hoy es el momento para resolver ese problema que planteamos en el punto número uno. Y la última que a veces se olvida, ¿qué quiero? ¿Quieres dinero? ¿Quieres un socio? ¿Quieres un cliente? ¿Qué esperas de esa transacción? Así que con estos ocho elementos te invitamos a que tu emprendimiento sea la mejor versión de ti mismo o de ti mismo. ¡Gracias!